Fui De repente me invade el recuerdo En las noches que tengo mal sueño Tu blancura me llega Presiento el filo que me mató Levanto defensas ante aquel Cobarde, te dejaste sufrir Cobarde, te burlaste de mí Cobarde, cobarde Me has corre enlace Tratando de escapar de otra vez para salir Me tocaba al final, te nabó mi vivir Pero mis cenizas se devolver Todavía tengo mucho que ver De repente me invade el recuerdo Impresionante Primero que nada la música La letra demasiado inspiradora De un punto que todas las mujeres van a venir a llorar Acabarán a encantarse Gracias por hacerme parte de este hermoso proyecto Este hermoso videoclip Estoy segura que va a ser un éxito Le deseo lo mejor a todos los que acaban Te juro que un día de estos Me matará Me matará Te juro que un día de estas mujeres van a venir a ir 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 a